Buenos días familia, pues nada, hoy estamos aquí con el grande y nada, queríamos comentaros que tenemos novedades, comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno familia, tenemos novedades, ya tenemos todas las piezas de carrocería, tenemos el parachoques trasero del Corsa OPC, taloneras y los añadidos delanteros aparte del spoiler de techo. La semana que viene ya por fin vamos a poder colocarlos, pintura y también como novedad ya tenemos las llantas que nos han llegado. Así es que la semana que viene va a ser una semanita movida y llena de sorpresas. La salida escape doble también está pedida ya y bueno, estamos a falta de que nos confirme el fabricante que es la del modelo en concreto que tenemos, no vaya que tengamos luego problemas con el tema de homologación. Bueno, respecto a la homologación ya hemos tenido un primer contacto con nuestros amigos de MD Homologaciones y nada, en principio todo lo que vamos a colocar no va a haber ningún problema. Creo que podríamos utilizar un video dedicado al tema de homologaciones y bueno, cualquier duda que tengáis pues ya sabéis, nos las hacéis llegar y nosotros encantados de consultárselas a la gente fantástica de MD Homologaciones y bueno, que nos contesten de primera mano. Y nada, como siempre os digo, suscribíos al canal, dadle un like y nada, seguimos adelante y creciendo gracias a vosotros. Venga, un saludo.